Saludos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Cultura Gaming Oficial. Hoy les traigo una de las misiones secundarias que recomiendo hagas tan pronto como puedas en el juego, si quieres progresar aún más en etapas tempranas. Necesitas haber vencido al primer jefe para seguir avanzando con su historia, pero incluso desde que sales al mundo abierto conoces a este personaje y das inicio a su misión. Me refiero a la misión secundaria de Barre Calablanca. Cumplir con esta misión nos llevará a una zona oculta del mapa y que además nos dará el mejor sitio de farmeo de runas de todo el juego y uno de los objetos más preciados de este juego considerando que vas empezando. Si quieres saber de qué va todo esto, pues quédate con nosotros. Barre Calablanca es el primero en describirte lo que es la gracia. Nos explica que la luz de las gracias son las que nos dan vida y nos indican el camino. Ni se te ocurra pelear con él o matarlo. Créeme, la recompensa de matarlo no vale la pena en comparación a dejarlo vivir y hacer su quest. Con esta pequeña introducción seguimos avanzando en el juego hasta que llegues a la mesa redonda. Una vez cumplas con esto, ya verás que no aparece más en el punto inicial donde lo conociste. Y como dije en la introducción, debes haber matado al primer jefe. Para encontrarlo nuevamente tendremos que ir a la iglesia de la rosa, justo al sur, al oeste de la academia, que es Raya Lucaria, en donde nos pedirá cumplir con varios pasos. Inicia el diálogo y acepta todo lo que te diga. Al final de la conversación te ofrecerá un dedo sangriento infestado. Si seguimos el diálogo, ahora podemos invadir a otros jugadores y hacer PVP. Debemos realizar tres invasiones, no importa si ganas o pierdes o te desconectas, pero en total deberán ser tres. Para encontrar jugadores rápido, yo te recomiendo ir a sitios donde sea obvio que habrán jugadores como Gracias Famosa o Puertas de Jefes. Al cumplir ese objetivo, volveremos con Barre en la misma iglesia de la rosa. Nos dirá que ahora debemos buscar la sangre de una doncella. Y nos trolea diciendo que nosotros no tenemos doncella, así que tenemos que buscar y arreglárnosla. No se preocupen, que se soluciona fácil. Nos entregará un pañuelo y luego de esto debemos dirigirnos a la iglesia de la inhibición, que queda justo aquí donde te muestro en pantalla. Mejor llegar desde el elevador de Nectus, tomando la ruta hacia el oeste tal como lo ves en pantalla. Tienes que ir preparado, ya que esta zona se afecta con efectos de locura y puede matarte si se acumula o si se concentra lo suficiente. Muévete rápidamente y ve haciendo uso de los viales de salud hasta que alcances el objetivo. Justo al llegar a la iglesia te van a invadir. Un enemigo muy rápido que en mi caso tuve que pelear la distancia hasta matarlo, ya que yo era mago. De allí, directo a la iglesia, punto de gracia y vamos con el pañuelo en sangre que la doncella que está allí mismo y ya se muerta en el sitio. Volvemos con Barrel y ahora que hemos cumplido nos pide oficialmente que nos unamos al credo de Corifeo Mok, el lord de la sangre. Debemos aceptar para continuar con el camino que les propongo. Solo ten en cuenta que tus ojos van a cambiar de color a rojo oscuro, ya que es parte de este culto y tendremos que ofrecerle uno de nuestros dedos. Con esto nos ofrece la medalla de caballero de sangre pura, que es para poder tener una audiencia con el lord de la sangre Mok. Nos indica que no debemos usarla aún, a lo que no le hacemos ni puto caso y lo usamos de una vez. Nos transporta a una tierra secreta, el palacio de Mudwin. Conforme sales a la derecha hay un punto de gracia y también está el mapa. A partir de este punto solo sigue mi camino hasta llegar a la gracia del desfiladero. Aquí ya hemos llegado al mejor punto de farmeo del juego y también desde acá tendremos acceso a una umbra piedra de dragón antiguo. Dos videos por separado que les estaré preparando justo después de este. Para continuar con la misión de Barrel tendremos que pelear contra él y contra dos invasiones. A Barrel lo invades con este símbolo de invocación. Fácil llegar desde la primera gracia, solo sigue mi camino hasta que descubras la segunda. Y ahí devuélvete, solo entrar en este edificio y ahí verás el símbolo de invocación rojo. Entramos a su mundo y peleamos. ¡Gracias! 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 Luego, la primera invasión se encuentra justo aquí. Son bastante difíciles y yo les hice la pelea con un poco de trampa. Usé este hechizo de espadas y no dejé que se acercaran a mí nunca. Eso combinado con el uso infinito de maná, con la lágrima oculta claro, pues lo pude matar fácilmente. El segundo lo vas a encontrar justo aquí. Estoy marcando las dos locaciones desde las gracias más obvias para llegar a ellos. Solo sigue mi ruta. Y prácticamente listo, con esto terminas el quest de barre, para obtener su armadura y unos deditos de invocación que nunca caen mal cuando eres un manquito como yo. Sigue dos videos más, hoy mismo espero terminarlos pendiente, ya que dependen estrictamente de llegar a esta ubicación, no necesariamente de completar la quest. Todo por ahora, gracias por ver el video, suscríbete al canal y recuerda, Cultura Gaming es conocimiento gamer para gamers.